No te buscaría y te haría cosas todo el tiempo, porque cuando uno es amigo sí busca, pero no tanto. Todo el día te busca. Todo el día. ¿Se está encariñando o ella está enamorado? No sé, pero algo, algo. Siento que está buscando distancia física. No, yo estoy viendo que se acerca cada rato a ti. Y casi, digo, palabra. Y casi la regalo. Y casi de arriba a la niña. No, pero yo no he regado y lo dejo para ustedes, para que tengan comida la otra semana, por lo menos de mi parte. Porque si no, empezaría a decir todas las palabras como ella. Y yo no soy así. ¿Pues qué? Ay, no. Y menos por rabia. La lógica es que Kelvin la va a salvar a ella solo por, o sea, si sigue mi modus operandi de salvar a quien no ha sido salvado. o también porque es su amiga. Es más su amiga que nosotras. Pero puede... y no sé. It's okay. O sea, sí me cayó el shock de que ella... o sea, si la salva ya, 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 ya es... es que ya sé que va a salvar. O sea, para que me ilusiono que no... es que tendría lógica. Es que tendría lógica. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Sí, porque más allá también de que se soniga o no, Kelvin es muy justo en ese sentido. Y si se va al estricto sentido de la justicia de quien lo han salvado, porque a Alicia nadie la ha salvado. Más allá de la amistad, o de lo que puede ser. Pero me parece que es... Kelvin es inteligente. O sea... ¿Qué lo vas a hablar a ella? Es inteligente y es sabio. O sea, le... ¿Por qué? Sí, como dice... Cristina dice algo que también me pareció, pero no lo va a hacer. Me salva a mí... Y queda Gaby con ella, que son más o menos... ¿Y se ha agarrado? No. Finalmente. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Gaby es Gaby's panic. La gente a Alicia la quiere mucho, pero... Más quieren a Gaby. No. No sé. No sé. ¿Ah? No sé. No sé, no sé. No, no quiero... No, no quiero... No quiero controlarme. Yo ya para mí ya vi mi salida. No te ilusiones. O sea, no te ilusiones. Tómalo con calma. Ya vi mi salida. ¿Qué te vas a poner, Reina? Mañana lo que me den, ¿no? Ajá. Espero que me den algo increíble, porque si me dan algo feo, pues me pongo algo mía. Para la gala no me importa. No, mi hermana, usted tiene que salir espectacular. Si sale usted. Usted el lunes tiene que salir espectacular. Ah, ya tengo un outfit. ¿Quieres verlo? Sí. Siempre. Siempre. Hashtag siempre. Hashtag siempre. Hashtag siempre. Hashtag siempre. 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 Mira, te va a encantar. Me lo trajeron porque lo pedí, porque me imaginaba un poquito, ¿no? Kelvin. Kelvin. Shhh. Va. Se va a la suite, Kelvin. Me voy. Me borro. Me fumo. Sí. Me pierdo.